¿Qué es el Proyecto Madre? El Proyecto Madre es un proyecto de gobierno secreto que experimentamos con cuatro mujeres. Cuatro mujeres que han perdido a amigas cercanas gracias a un feminicidio ocurrido en el gobierno actual. Yo soy el Dr. Tom Greenwood y hoy entrevistaremos a cuatro de nuestros pacientes que han estado con nosotros hace cuatro meses. La mayoría de ellos han perdido sus hijas, otras han perdido sus amigas cercanas. Y yo soy su médico, soy su psiquiatra, soy su psicólogo, como quieran llamarlo. Y pues es la prueba dos de este proyecto que estamos manejando, el gobierno y yo, como una experimentación. Pues estoy bien. Se siente bien. No sentir culpa. Todo lo que antes sentí. Claro que he pensado en ella, era mi hija. Siempre pienso en ella. Todos los días al despertar, antes de dormir. Siento que va a venir a veces a verme, a abrazarme. Lo extraño tanto. Hoy es 8 de junio de 2021. Han pasado tres días desde la última entrevista a estas chicas que han perdido a sus familiares. No sé si esta grabación llegará algún día a medios superiores. Nunca me voy a recuperar al 100%. Porque se llevaron una parte de mi hermoso de quitármela. Realmente no sé si voy a estar bien completamente. Pero sé también que tengo que salir adelante a lo mejor de que ella no está conmigo ya. Una de estas cosas nunca se recupera. Solo puedes dejar que la hermosa sane. Pero recuperarse de esto jamás. Porque cuando piensas en lo que le pasó a ella. Tu historia ha hecho un único. Pero nada había ayudado. Nadie escucha. Nadie hace nada. Y si uno trató de hacer algo, no te hagan caso. Yo no pedí esa parte de esto. Entiendo que literalmente son conejillas de indias a cuatro personas que han sufrido. Pero que han perdido a sus seres queridos. Y bueno, quise ser parte de esto. Oye, han faltado ya dos meses. Pero una vez que empecé. Empecé a estar. Y las señoras no. No ha habido resultados. Los mantienen formados. De pues cualquiera no me haría. Si es que llega a haber una. No sé cómo me metí en este río. No sé cómo voy a salir de esto. Pero algo está pasando. Y estas señoras. Estas muchachas. Estas mujeres. Se están dando cuenta de todo. Y algo va a salir muy mal. Tal vez no lo sé. Ya veremos. Pero la voy a extrañar. Todos los días. Estos abogados. Hoy es 25 de diciembre, hoy es la última prueba de Proyecto MADRE. Como psicólogo de estas 4 mujeres es que han salido bien, al menos eso que parece en nuestras investigaciones, tal vez sea la última vez que hablo así con ustedes, no sé cómo va a llegar esto, si alguien lo va a ver, es una grabación, probablemente no sé, tal vez sí, quién sabe. No sé, no sé, todo está seguido de caño, todo está seguido de caño y tal vez ya no tengo otra vez con ustedes, así que no sé. Adiós. Pero, pues, no está bien, ya lo he superado y, pues, peor que no podría estar en el día. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Según vos, después, que ya usen, experimenten con nosotros. Por favor. Me ayudo, nos Z corresponde con los temas, por favor. Por favor. No, 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 por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.